¡Que se venga la chacarera! Por esos ojitos claros yo me desvelo cantando No importa que sea prohibido, déjame vivir soñando Hacen juego con el cielo tu indiferente mirada Quisiera decirte algo pero no me sale nada Cuando los tengo muy cerca siento un fuego que me quema Cuando los ojos se miran el de ese bello que se adueca Ojitos claros pudiera tenerte siempre conmigo Contarte lo que se siente querer y no ser querido Quisiera ser tus pestañas para tenerlo bien cerca Ser dueña de tu mirada pa' que no sufra ni sienta Cuando los veo llorando lo mío se hace el pañuelo Igual lo seguiré amando sabiendo que él tiene dueño ¿Por qué será que la vida como siempre me castiga? Hacen que yo me enamore de una estrella que dirá Ojitos claros pudiera tenerte siempre conmigo Contarte lo que se siente querer y no ser querido Que se vengan los chacareros Por esos ojitos claros yo me desvelo cantando No importa que sea prohibido déjame vivir soñando